Bien, muy buenos días, quería explicarles cómo, me están preguntando en el canal cómo es que hago yo estos bordes o cómo es que he hecho estos bordes para mis diapositivas en la presentación de cada una de las diapositivas que hago de verdad que es muy fácil, pero les voy a explicar cómo es que lo hice yo de repente hay otro método para hacerlo, pero va a depender de ustedes, miren, en cada diapositiva aparece cómo lo hice Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar aquí en una diapositiva nueva y acá vamos a cerrar esto vamos a dar clic derecho acá en el diseño y vamos a elegir diseño en blanco, ya, vamos a aplicar entonces diseño y diseño en blanco clic derecho, diseño y diseño en blanco para que desaparezca todo lo que tenemos ahí luego nos vamos a ir a nuestro navegador ya, vamos a entrar a nuestro navegador y aquí vamos a ir donde dice imágenes lo único que he hecho es elegir imágenes multicolores ya, estas imágenes multicolores que vemos acá y lo único que he hecho es acá donde dice herramientas el tamaño bien, lo único que he hecho es elegir aquí donde dice tamaño, he puesto grandes para que sea lo más grande posible bueno, mira, vamos a empezar con este primer cuadro que está acá, esta imagen que está aquí voy a darle un clic y le voy a decir abrir en una, abrir imagen en una pestaña nueva ven que acá está bien grande y listo lo único que voy a hacer es guardar la imagen guardar imagen como y voy a elegir mi escritorio y le voy a poner ahí fondo fondo, nada más, le voy a guardar y listo voy a irme acá al powerpoint que estoy trabajando y lo único que voy a hacer es que lo voy a insertar esa imagen que acabo de descargar me voy acá a la pestaña insertar imágenes desde el dispositivo entonces insertar imágenes desde el dispositivo voy a buscar donde lo guardé lo guardé en mi escritorio voy a hacer clic ahí y acá lo tengo como fondo y finalmente le doy a insertar listo, ya lo tengo lo único que tengo que hacer es acomodarlo voy a acomodar para que entre voy a reducir un poquito que entre en toda la diapositiva bien, aquí solo me queda insertar una forma me voy a la pestaña insertar insertar formas y voy a elegir este de acá el cuadrado perdón, el rectángulo voy a tomarlo y voy a hacer un dibujo encima de mi imagen que acabo de hacer ven, yo veo que ahí está bien un poquito menos ahí, de repente ahí y ya está lo único que me queda ahora es que con la letra shift de mi teclado para seleccionar ambas imágenes la de atrás hago clic luego presiono shift y hago clic en el rectángulo que acabo de crear entonces va a quedar seleccionada así lo único que tengo que hacer es que si ustedes se dan cuenta aquí hay un menú formato que se activa entonces voy a entrar ahí hay dos uno es este y este de acá es el otro si entramos aquí no vamos a encontrar el formato normal que es de las de los efectos que queremos darle a nuestros dibujos pero si entro a este formato de acá me va a dar más opciones que es la opción que estoy buscando la opción que está aquí voy a entrar ahí y lo único que voy a darle es donde dice restar restarle a la parte de atrás entonces voy a restar y ya está miren ya quedó mi figura rápidamente ya tengo mi borde ¿cuál es la ventaja de esto? es que yo esto ya lo puedo guardar para agregarlo como fondo pero ¿cómo lo voy a hacer? miren voy a hacer clic aquí en lo que me ha quedado se activa y lo bueno de PowerPoint es que me permite guardarlo como imagen entonces ¿qué voy a hacer? lo voy a guardar aquí clic derecho y le voy a decir guardarlo como imagen para que me quede ya para seguir trabajando todas las diapositivas que yo quiera clic derecho guardar como imagen ¿dónde lo voy a guardar? en el escritorio lo sigo guardando le pongo fondo de diapositiva y le doy guardar listo miren vamos a abrir otra plantilla de PowerPoint suponiendo que es otro trabajo que voy a hacer recuerden clic derecho diseño en blanco pero aquí yo le quiero poner el fondo que acabo de hacer entonces lo único que me queda es darle clic derecho irme acá donde dice formato de fondo ya formato de fondo clic derecho formato de fondo aquí voy a elegir la que dice relleno con imagen o textura ya relleno con imagen o textura es lo que voy ya relleno entonces con imagen y textura hago clic ahí y luego me voy donde dice insertar voy a insertar desde donde desde un archivo porque lo he guardado en mi escritorio entonces voy de un archivo y si me doy cuenta miren aquí ya tengo mi fondo ya lo voy a elegir y le doy insertar y listo queda como fondo miren no se mueve en ningún lado ya este es un fondo de esta diapositiva si quiero crear más simplemente me voy acá y le voy a dar un clic derecho y le voy a dar duplicar diapositiva ya para que me cree otra diapositiva duplicar y listo ya tengo la diapositiva 1 diapositiva 2 y si quiero seguir simplemente le doy duplicar ahora porque no doy aquí control c para copiar y pegar debajo porque si nos damos cuenta cuando hago un control c y un control v no le da el fondo entonces tendría que volver a ponerle aquí pero no lo puedo hacer si porque simplemente sigo los pasos que hice anteriormente clic derecho formato de fondo que aparece aquí ya como formato de fondo me voy a relleno insertar desde archivo y jalo mi fondo y ya está ya lo puso pero para evitar eso simplemente doy duplicar la diapositiva y así me va creando la diapositiva voy a eliminar para crear una más voy a crear una nueva diapositiva en blanco bien para crear uno lo que vamos a hacer es que me voy a ir aquí al navegador nuevamente voy a cerrar esto que acabo de abrir y voy a elegir otro vamos a suponer que elijo el de acá le voy a dar nuevamente clic derecho abrir imagen en una pestaña nueva para que lo abra independientemente hago clic para que amplíe para que sea lo más grande que pueda guardar y le doy guardar imagen como elijo escritorio y le pongo fondo número 2 y le doy guardar cierro esto me voy a mi powerpoint que estoy trabajando aquí donde quiero crear uno nuevo y me voy nuevamente a insertar imágenes desde donde desde mi dispositivo insertar imágenes desde mi dispositivo aquí tengo el fondo miren lo único que me queda es encajarlo ya listo lo encajo y hago mi insertar formas elijo el rectángulo y comienzo a dibujar fácil como es un dibujo solo arrastrando comienzo a dibujar listo acá arriba creo que me puse mucho lo hago un poquito menos ahí está abajo un poquito más y listo ahora sí recuerden clic atrás clic al frente presionando la tecla shift selecciono ambos y se activa este de acá que es formato ingreso le voy a esta opción de aquí la pequeñita abro y me voy donde dice restar aplicamos entonces clic restar y listo ya tengo mi diapositiva número 2 ahora que hago hago clic aquí y le digo guardar imagen como le voy a crear como fondo de diapositiva también escrito perdón fondo como diapositiva diapositiva 2 esta va a ser la número 2 listo le doy guardar miren acá tengo uno y acá tengo otro así es como estoy creando mis marcos una última más ya para terminar bien ahora vamos a elegir este de aquí le voy a dar clic derecho abrir imagen en una pestaña nueva y le voy a dar guardar imagen como en escritorio le voy a poner como fondo número 3 en guardar y listo me voy aquí voy a crear una nueva diapositiva en blanco me voy a insertar imágenes desde archivo el mismo procedimiento voy a insertar esto y lo único que me queda es colocar ya listo ahora voy a hacer mi insertar formas y voy a elegir este rectángulo de acá comienzo a dibujar ahí un poquito más arriba yo ya voy a elegir el grosor de mi marco a lo que yo quiero a ver ahí ahora lo único que hago es primero clic atrás clic presionando shift adelante y luego me voy a este de acá que dice formato y aquí donde dice restar y listo ya lo tengo y para guardarlo lo único que hago es clic en el marco que se seleccione y le hago clic derecho y le doy guardar imagen como lo guardaría como diapositiva número 3 y listo ya tengo un modelo tengo otro modelo y tengo otro modelo y así es como quedaría nuestros marcos para nosotros hacer nuestra diapositiva y ahora según esto también nosotros ya le podríamos agregar los textos para que quede muy bonito ya les voy a enseñar como bajar imágenes hoy día solo trata de eso lo que es crear marcos para nuestra diapositiva no tenemos que hacer grandes cosas es fácil bueno yo lo hice así de repente ustedes lo hacen de otro modo pero esto es lo que quería compartir con ustedes muy bien suscríbete dale like porque voy a seguir subiendo más videos para ayudarte a embellecer tus diapositivas